hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer algo distinto no vamos a ir a la naturaleza vamos a ir a un negocio muy conocido de acá de canadá que se llama dólar ama literalmente venden cosas muy baratas que rondan que van desde el dólar canadiense hasta los 5 dólares canadienses todos los productos de ellos ya no hay nada que salga más de 5 dólares canadienses les voy a dejar la conversión acá abajo de cuánto es un dólar canadiense con respecto a un dólar americano para que tengan como referencia cuánto vamos a gastar en este día aproximadamente unos 40 dólares canadienses que si a uno le suma los impuestos termina siendo 50 dólares o sea vamos a gastar en total 50 dólares canadienses que es esto que tengo acá vamos a ver que es todo lo que podemos comprar y vamos a hacer una review a ver realmente si está bueno o está malo todo lo que se puede conseguir así que allá vamos nos vemos en el dólar ama bueno acá llegamos a la cosa de camping miren la cantidad que hay todo esto es de camping literalmente nos podemos llevar hasta aislantes infladores sillas hay soga vamos a llevar varias cosas y vamos a abrirlas una por una a ver qué tal miren también hay estas cosas de pesca señuelos y demás vamos a traerlos Bueno, ya terminó la compra, ahora vamos a la caja Bueno, ya tenemos esto, gastamos cerca de 45 o 50 dólares Después les dejo acá abajo cuánto gastamos, lo voy a chequear en el ticket Pero bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver si la calidad de las cosas está buena, si vale la pena Si tiramos 40 o 50 dólares a la basura, no sé, vamos a ver Bueno, acabamos de llegar del Dolarama, mentira, esto es otro día No importa, antes de arrancar me voy a tomar un matecito Y vamos a investigar qué fue todo lo que compramos por un monto equivalente a 50 dólares canadienses Lo voy a dejar la conversión a dólares americanos acá abajo para que la tengan en cuenta Me tomo el mate Bueno, todo esto lo compramos, ahora vamos a analizar uno por uno A ver qué onda, cuánto salió cada cosa y si vale la pena o no, si está bueno Si lo vamos a usar, qué vamos a hacer, no sabemos si lo vamos a regalar, usar No tenemos ni idea, pero bueno, vamos a eso Bueno, esto es lo primero que vamos a ver Es literalmente una manta para picnic Pero, me parece que se puede usar para otras cosas Porque es una tera bastante copada, bastante resistente Miren, está buenísima, casi te diría que para ponernos, no sé, abajo de la bolsa de dormir, por ejemplo Abajo de la carpa, quiero decir Mira lo que es esta manta O sea, no sé si es impermeable, les digo Esto se lo ve literalmente impermeable Por lo que puedo ver, es la verdad Está increíble Bueno, acá está la cuerda Con la cuerda se la ve muy buena No sé cómo abrirla igual No sé dónde está el final Supongo que es este, que está acá Sí La verdad que la cuerda de esta está buenísima ¿Cuánto tiene? Interesante eso, a ver eso 15 metros Bastante bien Bueno, ahora vamos con este producto Compramos dos porque le tenemos muy Tenemos buenas expectativas con este Es un bowl compresible Puede servir para Nada, usarlo de De plato, literalmente Está buenísimo Miren esto para desayunar Es como de silicona Bien La verdad Que sirve Y es muy liviano Realmente Aprobado Bueno Esto es Un cobertor de lluvia La verdad que creo que lo podés usar Para varias cosas No sé Una mochila Estoy pensando Si por ejemplo Dejas la mochila afuera De la carpa Y mientras estás armando la carpa O por ejemplo Si te está lloviendo Tenés que poner un tarp O algo por el estilo Tranquilamente Podés usar esto Mientras tanto Así que vamos a ver Qué tal Viene en su estuche El estuche viene Adosado El cover en general Para que no lo pierdas Eso es muy práctico Wow Está buenísimo Ah, es inmenso Acá podés poner Dos mochilas Diría yo Y tiene acá Un elástico Que lo ajustás Justamente desde acá Wow La verdad que está buenísimo Esto nos va a venir muy bien También Super aprobado Bueno Sigamos adelante Esto me parece que ni lo voy a abrir Porque después Nada Es como para un uso Supongo Y aparte va a ser muy difícil Volver a ponerlo Pero se los muestro Es literalmente Un refugio de emergencia Es como una manta térmica Pero tiene forma De refugio Y supuestamente Entran dos personas Así que la verdad Que no sé Qué tan práctico Puede llegar a ser esto Porque No sé Yo pienso Que si está lloviendo mucho Esto es muy frágil Y se rompe O si hay mucho viento Que decir Esto es muy frágil Y se rompe No sé qué tanto uso Puede llegar a tener esto Pero bueno Bueno Y esto es un mosquitero De cabeza Salió un dólar Te lo voy a abrir Y me voy a poner Yo digo ¿Puedes ver algo? Si te pones esto Ah no Tiene como un Esto es muy bueno A ver Ha venido bien Lo pones así Y parezco un bandido Directamente Yo digo Acá me pica igual El mosquito O sea Se para acá Y me pica No entiendo Cuál sería la diferencia Esto va a haber que probarlo En época de mosquitos Que va a ser pronto Así que Nada Vamos a probarlo Más adelante Vamos a seguir adelante Y con el mismo Fin Esto es una malla Entera Antimosquitos Como para todo El cuerpo O al menos Para todo el torso Creo Vamos a abrirla Esta salió Tres dólares Creo Esto es literalmente Una túnica Antimosquitos Yo digo Hace calor Y te morí Con esto Es todo plástico Uy Me quedo ahí Estoy medio apretado Acá adentro Como para ir Bueno Creo que es así Esto Muy bueno Bueno Voy a hacer la review Con esto Al menos Un par de cosas más Hasta que me dé calor Estacas de aluminio Esto me pareció Muy bueno Porque es algo Súper útil Son de aluminio Está buenísimo Son súper livianas Aparte en general Estas estacas En la carpa Siempre se suelen Torcer Y está bueno No sé Ir cambiándolas O se pierden obviamente Súper Livianas Increíblemente livianas Parecen No sé De plástico Una cosa muy copada Que está pasando En este momento En mi casa Es que tenemos Un visitante Muy especial Hace varios días Y realmente No sé qué hacer Al respecto Literalmente Hay un nido Con un pájaro Acá arriba Me está mirando Como diciendo ¿Qué estás haciendo? Y la verdad Que a mí me da pena Sacar ese nido Porque ya hay huevos Obviamente Pero al mismo tiempo Como que no da mucho Que tenga un nido Literalmente En mi casa Así que estoy esperando A que No sé El pájaro Tenga sus crías Y una vez que Nazcan directamente Se vayan Y entonces ahí sacó el nido No lo quiero hacer antes Pero bueno Tengo que estar atento Porque a veces Que sale volando Y me asusto Obviamente Esto La verdad Que no es muy de camping Pero En momentos Cuando el clima está así Que llueve mucho Está buenísimo Que son Estos Estas barras de encendido Son unas barras Típicas En Argentina También están La verdad Que son súper eficientes Uno las prende Prenden al toque Y creo que aguantan Como mínimo 10 minutos Bueno Y ahora ya Entre las últimas cosas Compramos Este juego de cubiertos 2 dólares con 50 Viene acá Con el mosquetón Vamos a ver Si lo puedo abrir Si Parece que si Un poco de fuerza bruta Se puede Miren La verdad Están Buenísimos Se nos habían Roto los cubiertos Así que Teníamos que reemplazar Esto si realmente Lo necesitábamos Y bueno Yo creo que esto Muy difícil Que Se te pueda llegar A romper O algo así Bueno y ahora Tenemos Esto que es un pedernal El famoso pedernal Para hacer Chispa Y para prender El fuego Esto salió 3 dólares No perdón 3,50 Yo me pregunto Si esto andará Esto nunca lo usé Lo he visto Nomás en videos Siempre he llevado Fósforos O encendedor Vamos a ver ¿Dónde está esto? Voy a probar con esto ¿Qué es lo que se le han dado? Bueno Voy a ver con este Ahí está Ahí prendió El famoso pedernal Bueno Y ya llegando al final Observen esto Es una silla de camping Un banquito de camping Este salió 4 dólares Con 50 Obviamente canadiense Es como 3 dólares Americanos Y esto Simplemente Se abre Claro Y no puede sentarse Esto está buenísimo No sé Cuánto peso Puede llegar a aguantar Pero Definitivamente Está buenísimo Entonces lo llevaría Si voy caminando Si voy en canoa Por ejemplo Que no tengo que Levantar muchos pesos Con la mochila Y capaz que lo llevo Porque es práctico No hay que Hacer absolutamente nada Pero si voy en mochila Claramente no No lo llevaría Pero La verdad que por 4 dólares con 50 Esto es increíble Vamos a probar Vamos a ver esto Es una Bolsa Estanca Para por ejemplo Llevar cosas Cuando vas en canoa Esto salió 4 con 25 Bien Ideal para la playa Para excursionismo Y campismo Existe la palabra Campismo Y para paseos En canoa O en kayak Vamos a investigar Esta se la ve Bastante buena No sé si Va a tener Mucha calidad Realmente Esta se la ve buena O sea Estanca Es segura Es de goma Pero lo que voy Es que tal vez No se la banca Mucho Desde el punto De vista De Roturas O algo así Pero La verdad Está Buenísima Bastante grande Y acá Se pueden poner Cosas Y después Simplemente Uno Cierra De esta forma Ahora Vamos a Ver la última Cosa Si no me equivoco Así es Que es Una Almohada Autoinflable Vamos a ver Que tal Viene con su estuche También Todo lo que compramos Viene con su estuche Así Vamos a ver Que onda Esto Esto recuerdo Yo me acuerdo Que la primera vez Que salían Estas cosas Autoinflables Eran hipercaras Y ahora De repente Obviamente Hay un montón De cosas chinas Y los precios O sea Y se consiguen Cosas muy baratas La calidad No sé Esto tal vez Me dura Capaz que ya vino Roto esto O tal vez Que me dura No sé Una vez Pero bueno Hasta ahora Así se la ve La verdad Que se comprime Bastante Para hacer una almohada Yo he visto Almohadas Y realmente Comprime bastante Es un poco pesada Porque es la que son Autoinflables O sea Esto Está acá Ya de por si Es bastante acolchonado Y no está inflada Pero bueno Lo malo Es que suelen ser Más pesadas Que las que solamente Usan aire Que obviamente Son muchísimo Más livianas Pero bueno En caso de que se pinche Esta última No se la podés usar Para algo Así que vamos a ver Si esto anda Acá tiene la válvula Esto ni bien lo abro Tendría que Se la inflarse sola Así es Está inflando sola Perfecto Pero lo que hay que hacer Es terminarla Con la boca Bien Perder no pierde Miren Pedazo de almohada Que tenemos Claramente Vamos a estar Probando Varias de estas cosas Obviamente Sabemos que Son cosas De calidad Muy inferior A las que uno Me gustaría tener En momentos Donde va a estar En la naturaleza Sin señal Y teniendo que contar Con el equipo Adecuado Pero de todas formas Algunas cosas Vamos a ir probando Y bueno Por otro lado Siempre están Estos viajes Donde por ahí Uno va con auto O realmente No va a ser Caminatas A lugares muy extremos Donde Tranquilamente Se pueden llevar Este tipo de cosas Y vamos a ir probándolas Y viendo Que tal Así que Bueno Les quería mostrar Más o menos Que es todo Lo que se consigue Por unos 50 dólares Canadienses Acá En Canadá Obviamente Con respecto A cosas de camping Que se vienen A la temporada Ahora Y han puesto Todo este tipo De objetos Tan baratos Bueno Y así terminamos Con este video Espero que les haya gustado Este tipo de videos La primera vez Que hago algo así Y bueno Si les gustó Suscríbanse al canal También me pueden seguir En Instagram Y en TikTok Nos vemos Chau chau